¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Después de un año, regreso a Arena of Valor. Este muchacho me llena de orgullo. Como tal, no lo había dejado. Pero como sabrán, y para quienes no, subo contenido de 3 juegos, Legends of Ace, Clash Royale y Arena of Valor, por temporadas. En fin, para no ser largo esto, llevo básicamente un año que no juego Arena of Valor. Y sinceramente, había notado algunas actualizaciones dentro del juego, pero nunca entré a jugar por falta de tiempo, por el trabajo sobre todo, y por la temporada que no tocaba. Pero ahora que he vuelto a jugar, el problema principal del que me doy cuenta, es que la mayoría de usuarios, no pueden entrar a jugar Arena of Valor. Supuestamente por problemas de Facebook en la verificación. Sin embargo, no veo ese mismo problema suceda con Honor of Kings. En fin, sinceramente, sea de quien sea la culpa, está funcionando de alguna manera, para que la comunidad deje de jugar este juego. Pero no está funcionando para que se vayan directamente a Honor. Sin embargo, si ustedes desean alguna solución, hay un video que subió el youtuber de Kaleoric. Donde explica una posible solución a este problema. El título de video se llama ¿Por qué no puedo iniciar sesión con Facebook? Lo pueden encontrar en su canal. Probablemente, la información que tiene ahí, les pueda servir a este problema. Ahora bien, la pregunta del día es si vale la pena jugar Arena of Valor actualmente y es a lo que vamos. Sinceramente, como sabrán, la respuesta actual es obvia. No vale la pena jugar o seguir jugando Arena. Como sabrán, la mayoría de la comunidad actualmente, el juego sigue con Mouthhub, sin soporte o actualizaciones como suceden en el mismo servidor asiático. No traen eventos, no hay publicidad o atención de los desarrolladores de nuestro lado. Sin embargo, desde mi punto de vista, el juego tiene mejor calidad gráfica que Honor of Kings. Honor igual está chulo, pero sinceramente, Arena of Valor sigue teniendo una calidad gráfica y fluidez bastante buena a mi parecer. La verdad, las cosas como son. Que la verdad, al volver a jugarlo, vi la diferencia y al jugar mi poderoso Flash, me acordé de los buenos tiempos de arena. Y por supuesto, yo considero que si Honor no te convence, tienes skins, varios héroes de aquí adelante, sigue jugando hasta ver cuando cerrarán el servidor, si es que lo llegan a hacer. Realmente, lo del cierre del servidor, no estoy seguro si llega a pasar de nuestro lado o no, pero los que deseen seguir jugando arena adelante, igual creo que sacaré unos videitos más de arena, ya que la verdad para mi sigue siendo un gran juegazo. Sin embargo, su administración por parte de su compañía de nuestro lado es pésima. Así que, si vale la pena jugar arena o balón, ya depende más que nada de ti tomando en cuenta los puntos que te he dado. Y como recalco, después de un año de volver al juego, sinceramente, es bonito volver a jugarlo. La calidad gráfica me gusta un montón, pero desafortunadamente no es lo mismo a que la administración le esté dando atención a la comunidad o como si estuvieran sus años de gloria donde había más eventos, atención por parte del equipo de soporte y bueno, ya depende más que nada de ti como jugador si te quieres quedar a jugar o no. Sin más que decir, muchas gracias por ver el video y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Don't say you're on the run to the other side, my love